Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo estáis? Una vez más, bienvenidos a nuestro canal, soy el Dr. Diego Peidró, el responsable del área de ortodoncia de la clínica Peidró. Y una vez más, pues estoy aquí encantado de compartir un rato con vosotros. Mirad, mirad en la pantalla, esta chica ya había sido tratada anteriormente con ortodoncia. Ya había llevado brackets, he hecho un talento con brackets hace años. Y cuando ella vino a mi consulta, viene de otra ciudad diferente a la mía de Valencia, y como podéis observar aquí, presenta mordida abierta, o sea, el diente arriba y el de abajo no tapan, y además tiene una sonrisa gengival importante tanto delante como detrás, ¿vale? Esta chica posiblemente, con el tratamiento anterior, le crearon, le generaron más sonrisa gengival. Aquí, por ejemplo, podéis observar, cuando ella vino a mi consulta, cuando vino, vino con esta situación, vino con, llevaba un alambre. A mí me preguntáis, yo no pongo retenedor fijo, ¿por qué? Porque, mirad aquí, esta chica vino con el retenedor fijo y con una mordida abierta otra vez, porque el retenedor fijo no vale para nada. No vale para nada si no has hecho lo anterior, que es dejar una buena oclusión, una buena mordida, unos buenos ángulos torques, etc. Si tú dejas una situación inestable, aunque coloques un retenedor fijo, el caso se va a volver a abrir, y es lo que le pasó a esta chica, ¿vale? Aquí veis el observador. ¿Qué problema tiene? Pues tiene un problema de una mordida abierta. Esta chica solo muerde aquí atrás, en dos muelas. Además, está sufriendo, le duele la articulación temporomandibular. Además, Bruxa, es una paciente bruxista. Es una paciente con una mordida abierta importante, con una clase 2, con una gran comprensión de arcadas. Y mirad, ¿no? Mirad, en la izquierda de la pantalla, una forma de arcada triangular estrecha. Y mirad lo que le pasaba. Esta chica interponía la lengua. ¿Por qué ocurría esto? Y seguro que os han dicho, si te sientes identificado con un caso como este, a lo mejor te han dicho que tienes que hacer ejercicios de lengua antes de tratarte. No tienes que hacer ningún ejercicio de lengua. A la lengua no le tienes que enseñar dónde tiene que ponerse. Lo que le tienes que hacer a la lengua es generarle espacio. ¿Por qué la lengua se pone ahí? Porque si os fijáis, a nivel de la parte de atrás, los dientes, el ángulo es un ángulo negativo. Tiene un torque, un ángulo negativo. La lengua no tiene sitio. Está en una jaula. Entonces, lo único que hace ella es ir a buscar espacio, que es en la parte de delante. Y eso abre más la mordida abierta. Entonces, por mucho ejercicio de lengua que hagas, como no expandas el paladar, la lengua te va a volver a abrir la mordida abierta, porque la lengua va a buscar espacio. Lo que tengo que hacer es generarle espacio a la lengua. Mirar también en los pistas laterales, como tenía esa interposición lingual que estaba generándole esa mordida abierta. Está en inglés, ¿vale? Porque, bueno, lo utilizo para mis presentaciones, pero os hago un resumen. La flecha en B hacia abajo sería el protocolo tradicional, con lo que ella fue tratada anteriormente. Ella fue tratada con un protocolo con brackets, y le pusieron unas gomas y le bajaron los dientes para intentar cerrar la mordida abierta. Es decir, error. Y eso le generó, como podéis observar, más sonrisa gingival. Esa sonrisa gingival, si tú fuerzas los dientes hacia abajo, que hace la encía baja hacia abajo, y generas mordida sonrisa gingival. Y además, luego se va a volver a abrir. Y además, a nivel de la parte de atrás, también tiene sonrisa gingival, porque como podéis observar, como los dientes están hacia adentro, ¿qué hace la encía? Baja también. Y tiene una sonrisa gingival, tanto delante como detrás. Y en la flecha en A, en lugar de cerrar la mordida abierta de una forma tradicional, la voy a cerrar como yo quiero, que es desarrollando la anchura de la boca y después subiendo las muelas para que la mandíbula antero rote y cierre la mordida abierta. Con lo cual no voy a bajarle los dientes. ¿Me entendéis? Entonces, aquí esta cara, evidentemente, no me está pidiendo que le baje los dientes, porque si le cierro la mordida abierta bajándole, le voy a generar más sonrisa gingival. Lo que voy a hacer es un desarrollo de arcada para luego hacer una intrusión de las muelas. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Como podéis observar, este es el software que utilizo para planificar y lo que estoy haciendo es un desarrollo de arcada y después le subo las muelas hacia arriba. Es decir, todo esto está planificado digitalmente por mí. ¿Qué pasa? Que en el pasado no disponíamos de esto. En el pasado trabajábamos con brackets, era un trabajo muy manual, con un movimiento muy limitado y por eso no era posible conseguir lo que conseguimos ahora con la tecnología que estamos utilizando. Después de todo esto, ¿vale? No le he bajado los dientes, he desarrollado e intruido los resultados que he obtenido. Mirad. Mirad qué maravilla. He cerrado la mordida abierta perfectamente, he desarrollado unas arcadas perfectamente parabólicas, unas arcadas amplias. Mirad qué bonita, mordida. Mirad qué maravilla. Y mirad qué sonrisa. Esta chica luego le hizo un pequeñito, una pequeña gingivoplastia, porque la encía tenía lo que se llama erupción pasiva alterada, con lo cual le quité un poquito de encía para darle más belleza, pero mirad qué belleza de sonrisa, ¿no? Y el caso evolucionó, mirad cómo empezó. ¿Vale? Una chica que tenía una mordida muy cerrada, nivel posterior, o sea, una mucha compresión, mordida abierta anterior, clase 2, líneas medias desviadas, interposición lingual, y de aquí, el año y medio, aquí. Una vez más. De aquí, desarrollando anillo posterior, intruyendo las muelas y dejando que la mandíbula entero rote, aquí. Para esto hizo microtornillos, ¿vale? Ya os conté en el otro vídeo, ¿vale? Y alineado el utilizo con anillo de ortodoncia invisible. De esta forma arcada inicial, a esta maravilla de forma de arcada final. Y aquí tenéis la evolución de la sonrisa. Mirad a la izquierda, cuando ella empezaba, sonrisa gengival posterior, sonrisa gengival anterior. Mirad en la foto del inicio, veis como los dientes eran un poquito cortitos, pero no es que eran cortitos, es que tenía exceso de encía, por eso posiblemente se la generaron en el tratamiento anterior, bajándole los dientes. Entonces yo, después de mi tratamiento, le he hecho una pequeña gengiboblastia para remodelarle un poquito esa encía y quede más bonito. Y mirad con una sonrisa maravillosa, una sonrisa amplia, una full mouth smile, hecho con alineadores, ¿de acuerdo? Así que es posible solucionar las mordidas abiertas, sin cirugía, sin extracciones, aplicando los nuevos protocolos. Bueno, los protocolos que yo he desarrollado y que eso es lo que estoy enseñando por todo el mundo, para que gente como tú, que tiene problemas como este, puedan solucionar los problemas y de una forma sencilla, ¿de acuerdo? Así que, una vez más, muchísimas gracias por vuestro tiempo. En nombre de mi hermana, la doctora Marta y en el mío, muchísimas gracias y espero veros muy pronto en el próximo vídeo. Si os gusta este tipo de material, os agradecería que os suscribieseis al canal, nos ayudéis a posicionar los vídeos para que otras personas se puedan beneficiar de esta información. Que estoy seguro que si hacemos llegar esta información a más gente, pues mucha gente podrá gozar de una mejor salud y de evitarse problemas en el futuro, ¿de acuerdo? Gracias, hasta pronto.